Hola amigos, bienvenidos a esta segunda temporada del podcast. En esta ocasión tenemos alineación, pues porque ya no ha habido capítulos, entonces ya esta es la segunda temporada. Pero bueno, tenemos aquí nueva alineación. Antes de presentar el tema, vamos a irnos presentando cada uno. Yo soy Daniel, me encuentro en todas las redes sociales como Daniel22CH. A mi lado izquierdo está. El Kors, en mis redes sociales, me pueden encontrar como Yasu ABJ. También he conocido como el Cox. También el Cox porque tengo unos talentos un poco grandes. ¿Talentos? El White Boy. Me encuentro con Louisville ALN en todos lados, hasta en Playstation. Yo soy Caldito, bien Caldito. También he conocido como Aldo, también he conocido como Lick My Grizzly en Playstation. Oye, yo soy David, no tengo Playstation. Pero lo tuviste. Pero tú, yo tuve y lo vendí. No, tú lo tuviste. Sí, se lo vendiste al Mimo, ¿no? Sí. Ah, sí. Saludos, Mimo. Saludos, Mimo. Ojalá no estés en el baño. Y pues, ¿qué pedo? Yo soy Jabai, Jabai, a.k.a. Misterio, a.k.a. Ponchito, a.k.a. The Motherfucking God. Pochoas. Y bueno, vamos a empezar con un tema livianito que va a ser nuestra, ¿qué? ¿Romcon? ¿Así se dice? En español no sé cómo se dice. Comedia romántica. Bueno, nuestra recomendación o nuestra comedia romántica favorita. ¿Alguien gusta empezar con alguna? Bueno. Por favor, Ludwin. Serpéntenos, Ludwin. Yo creo que Votos de Amor, no sé si esa entra. Pero es que no sé si eres. Es la única que conozco. No sé si es comedia. Seguido es drama. Yo no la he visto. Solo lloras. Se rompe, pero tiene partes cagadas. Es que es Channing Tatum, pero se está cagado ese güey. Tatum. Ah, Tatum. Tatum madre. Tatum. 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 Explícale a los radioescuchas más o menos de qué se trata. Yo tampoco la he visto, así que tal vez se me antoje. Los spoilers. Empieza como una... Spoiler. Es una pareja que tiene un choque y pierde la memoria la esposa o la novia. Y... Bueno, el chavo se aferra y quiere volverla a enamorar. Nunca se aferren. Y el problema es que ella al principio no le cree y como que ella tiene su idea de que se quedó con su exnovio. Entonces ella busca al exnovio y el novio actual, pues como que no le creen y entonces trata de volverla a conquistar. ¿Y sus amigos no le dicen como, güey, si es tu novio o así a la chava? Pues los papás apoyan a la... ¿Al exnovio? Al exnovio porque lo querían más. Porque el otro no tiene trabajo, ¿no? O algo así. No, exacto. Sí trabaja, pero era como más bohemio el perro. Ajá, exacto. Era un autor de música y tenía su estudio y el otro era como más de lana distinto. Fuck. Era un niño bonito. Exacto. ¿Y quién es el bonito ahí, Tatum? Pues Tatum, güey. Siempre. ¿El otro quién es? No recuerdo. Es... No, güey, genérico, güey. Sí, esos genéricos que encuentras en las comedias románticas que contratan como villano. Tiene frases y memes famosos. Ajá. ¿Cuáles, güey? No sé cuáles son. Güey, ¿las has visto? Estoy seguro que no has visto. No, no lo he visto. Sí sé bien cuál es. La pasan siempre en Golden, güey. Uy, uy. ¿Llevamos a los delante? ¿Qué es Golden? Dorado. Dorado. Ah, dorado. Y no Caldito. No, no lo he visto y no me acuerdo de ningún meme de esa película. Yo estoy seguro que hay alguna frase, seguro sí. Sí. Es la clásica película de niña. Sí, sé bien cuál es. Me acuerdo que he visto como memes de ese güey llorando así. Algo parecido al de... Al del cab y Iron Man. Me puse a pensar que mi película se parece mucho al tema inicial a la deludo, güey. ¿Cuál? Ah, sí. No tiene memoria, ¿no? Ah, sí. Vamos a pasar con la... Pero es distinta, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, al final, bueno, la morra tiene un accidente y se cae. Pero esa sí es más comedia, ¿no? Esa sí. Sí, güey, o sea, desde el inicio. Anda, vamos a tener hablando con la morza, güey. Cuenta un poco de qué saldo para los que, raro que no la hayan visto, pero que... Sí, es una película que yo creo que pasan mil veces al día en cualquier canal que quieran ver. ¿Cuál, güey? De Adam Sandler. Este, como si fuera la primera vez. Ah. Con extra Drew Barrymore y Adam Sandler. En la que la morra... Ah, para. No te lo explican al inicio, pero no creo que haya spoilers. En la que choca con su papá, si no me equivoco, y le da amnesia, y él le intenta enamorar cada día. Entonces, cada día se va al restaurante. La terapia de familia, ¿no? ¿Eh? ¿Terapia de familia? No, 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 no le da ninguna terapia. Ah. ¿Terapia de familia? Pero esa, esa película es muy buena. Se me rompí. Sí, la verdad, la verdad, esa película también es de mis favoritas. Ahorita. Siempre que la veo así como en el 7 o en el 5, la acabo de ver. Sí, voy baño. Estoy seguro que tengo el VHS y el DVD de esa película. Ya sí tengo el DVD. Obvio, obvio piraña, güey. Entendí el HIV. Me mamo la canción que sale en esa película. La de... ¿O de Rainbow? La de los... ¿Cosa? ¿Ni Macro Cabo? No, no. Ah, lo que tú estás diciendo es la del video. Yo pensé que decían la de... ¿La que le compone? La que le cantan a su papá. La de... ¿Goro Need Be Nice, no? Ajá. Esa. Aquí la pone. La película es muy buena. Yo creo que esa es mi comedia romántica favorita. Según yo, ¿tú estabas enamorado, ¿no, David? ¿De Drew o Nell? Porque me acuerdo... Tú me enseñaste el documental, ¿no? Él no se me hace guapo. Ah, ¿te acuerdas? Yo digo que de repente hay que película. Si has visto... ¿Han visto el documental de Drew? Nunca besada, hermano. Mi cita con Drew. A mí nunca se me hace guapo. ¿No han visto Mi cita con Drew? No. ¿Es un documental? Ajá. Sí es un documental, ¿no, David? O sea, es un güey que ama a Drew Barrymore. Y tiene una cita con ella, güey. Pero así, un güey normal empieza a grabar como trata de conseguir una cita con ella, güey. ¿Qué? Güey, qué pe... Está bien enfermo eso. ¿No más? Pero está más enfermo que otra cosa, ¿no? No, o sea, porque es como... O sea, lo hacen buen pedo. Es como un tipo vlog, así, de que, ah, bueno, ayúdenme a conseguir una cita. Todo gesto romántico es enfermo, si a la chava no le gustas, güey. Ah, bueno, eso sí. Ahorita me recordaste a todos esos que es como, ah, quiero que una actriz o alguien venga a mi prom conmigo y si van, güey. Ajá, fue algo parecido y está chido porque... No, pues déjame y lo hago, bro. Quiero que Kendall Jenner venga conmigo a mi prom y van. Pero según yo, lo chido de ese documental es que todavía no estaba lo de las redes sociales, y o sea, porque ahorita cuando hacen eso... Ah, fue un reto, güey. Fue un reto, güey. Ajá, y es como, spamen a este güey para que me haga caso. Y ya, le hace caso. Ah, de que, ah, voy a llamar a su productor. Ajá, y ese güey así decía. Está chido. No me acuerdo que la había visto. Vas David. ¿Película favorita? A ver si no dice... No, no película favorita. Ah, es un montón de comedia... Romántica. ¿Por qué está grabando eso si no es febrero? ¿Quién sabe cuándo salga este podcast? Ese es el especial. Touché. 2020. Febrero. Espero que David no diga la mía, güey, que ahora sí dice la ruta. Interestela. No. No, Fox. Fox es romántico. En ningún momento romántico, vamos. Sí, güey, güey. Todo es de amor, güey. Pero no es comedia, güey. No te da risa. La quinta dimensión. Sí, Tars, güey. Tars te da risa, güey. Bueno, ¿cuál es tu película? Entonces te interrumpí. La quinta dimensión al amor. Foc. Cuéntame cuál es el... La quinta dimensión al amor. ¿Es la que estábamos diciendo? Ajá. A ver, la que no haya visto. Ya saben que... Ajá. Güey, pero bueno, se van a romper así. ¿No tu favorita era la de la que vimos con media hora que estaba en la verga, güey? Ah, es una cagada. Cuando manda... Ya sé cuál vas a decir. Nada, no es mi favorita. A ver, dime por what si te digo. ¿Empieza con esto? Five. ¿Quinientos días? ¡Oh! No, 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 no es esa mi favorita. Esa ha sido rompo, güey. ¿Por qué sería mi favorita si casi me hace llorar siempre? Porque te encanta llorar, güey. ¿Y te gusta que te rompa? No, no es comedia, güey. Yo soy... Ah, yo soy un poco adicto a eso, güey. A que me rompan. Por alguna razón. A mí, güey. O sea, pero yo, como se dice, no intencionalmente, güey. A mí sí me gusta el tono. A mí un poco es intencionalmente, güey. Pero bueno, baby, platícanos. ¿No nos platicaste de qué es? Ah, sí. Bueno, esta película empieza en que Ashton Kutcher está en un avión en un vuelo y conoce a una chava. Y se la coge en el aire. ¡Oye! ¡Vocabulario! ¡Qué, qué, qué! ¿O sea, es porno? Está de huevo, güey. Ah, es Family Therapy. ¿Es serpientes a bordo? O sea, pero... La chava, la chava era su hermano. ¡Charnero! No, se conocen así en el avión, en el aeropuerto. Después de que cogean. Ni siquiera se conocen, de que solo se ve. Y ella le insinúa que lo sigue al baño y ya se la coge en el baño. ¿Estás seguro que es ronco? Y ya, y ya, ¿no? Dice, y ahí acaba. Eso fue lo mejor de la película. 30 minutos de pura acción. Con material ilimitado para una noche. Dice, bueno, eso es todo, véanla, ya les spoileé. La única hora de la plena. Y después... Pero después, ¿eso qué pasa? Eso no. Algo así. O sea, la chica era mala. Como todas, ¿qué? Y se bajan del avión y él la busca. Y ya pasan muchos años y se ve el desenlace. ¿Años? Sí, güey. Pues cuánto dura. Muy chingo, güey. O sea, en el avión tienen como 18 y acaba cuando tienen como 25. Sí, ya nos va a llegar. O sea, que esa película es larga. Sí, dura 8 años, güey. Es como la de Efecto Mariposa, güey. También me quiebra, güey, los finales. Te mamás, chico. Está chida. Mi rock on favorita es el Señor de los Anillos. Como algo cuando se enamora de la burra. También es Star Wars. Vas, mi serio, cuéntanos, bro. Uy, es que según yo no tengo, güey. Juro haber alguna, güey. O sea, la única que se me ocurre que la veía más chico, güey, que está mala, güey, se van a romper. Es una de Adam Sandler, güey. Ay, güey, la serie fue una de Adam Sandler, güey. Sharknado. ¿Cuál fue? Jackie J. La de... Ah, Jackie J. No, 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 sale Jennifer Aniston. Una esposada de... ¡Ah! De mentira. Está buena, güey. Está buena. No estamos tan chicos, ¿no? Pasé como 10 años. Bueno, pues, 10 años, güey. No, menos, ¿no? No, menos. Como 8, güey. Hay gente que no llega ni a esa edad, Aldo. Cabe mencionar que Jennifer Aniston se veía muy bien en esas películas películas. Yo pensé que era nueva porque tiene como... No, porque la chava, la chava joven... No, la joven. La güerita. La güerita. Ah, sí. Ahí tenía como 20 y ahorita tenía como 25, ¿no? Ajá, no tiene tanto. Güey, tiene menos de... O sea, yo pensé que tenía poco porque la vi hace como dos meses por primera vez. No está mal, güey. Está gracioso, güey. No está cagada. ¿De qué trata? Cuéntale a los radio. Tú ni más como la última buena película de Adam Sandler. Es de 2011. ¿2011? De 2011. 8 años, güey. Sí, fue su chico. ¿Cómo huele el tiempo? Sí. Ya cuando menos te des cuenta ya vamos a estar en la tumba. ¿Qué? Y graduado. Chinga tu madre. ¡Guau! A mí me falta demasiado, güey. Qué asco. ¿Y de qué trata la película? ¿De qué trata? Sí se acuerdan, ¿no? Ahí ya llévenme porque... Es que no me acuerdo cómo empieza. O sea, sé que él es como... Dice que está casado. Es cirujano plástico. Ajá. Es cirujano plástico. Para ligarse que está casado. Fíjate que tiene un anillo. ¿No es cirujano plástico? Sí. Es cirujano plástico, pero se pone un anillo, ¿no? Ah, ya me acordé. Es que el punto es que el güey va a una fiesta como de uno de sus pacientes, que así es millonario, y conoce a una muchachona y le encanta. O sea, dice como... O sea, se rompe y dice, yo quiero estar con esa mujer. Y ya la empezó a conocer, pero pues, o sea, después de la... O sea, se la lleva de la peda y se van a la playa y ya tienen el acto de... ¿Tú sabes? Magia. La magia. El delicioso, ¿no? Ah, el delicioso. La caricia. El pecado. Bueno, ajá, y este... Y ya después la vieja está buscando no sé qué en el pantalón del güey. Oye. Y encuentra su anillo de compromiso. Y dice, ¿por qué no me dijiste que estás casado? Pero pues el güey nunca se lo quita, ¿no? Porque se divorcia o algo así. Y el güey nunca se lo quitó. Pero pues para hacerle la mentira dijo que ya se iba a divorciar y no sé qué. Y... El punto que empieza como la mentira con su asistente, que es Jennifer Aniston. Y pues ya así, este... Arman un viaje a Miami. A Hawaii. A Hawaii. Ándale. Y ya de ahí se va la peli. O sea, Jennifer Aniston siempre es su asistente. Es que yo empecé a ver... Jennifer Aniston es la asistente. Y le ofrece dinero, ¿no? Para mucho... También a los hijos. Ya los hizo. Ajá. Que sí, es un placer hacer negocios contigo o algo así. Güey, en mi vida he visto menos de rom-coms así, siendo honesto. Sí, yo poco. O sea, no, estoy seguro que hay, pero... Yo sí, pero... Sí, igual. Pero pues Jennifer Aniston es magia y ya. Sí. O sea... Está cagada. Sí disfruté esa película. Me maman casi todas las de Adam Sandler. Yo creo que menos la de... Jackie Jill, güey. Es una basura. O sea, es que ese güey puede tener muy... Es la de Eugenio de Hermes, no. No, que tal vez sea la de Eugenio de Hermes. No, la vida, neta. Hay una que no he visto que quiero ver que es... Que es comediante ese güey en su película. Que... Adam Sandler. Ajá. No, es que no me acuerdo cómo se llama. Esa es de las nuevas, de las de Netflix, ¿no? ¿La de Netflix? No, va a ganar el Oscar, güey. Porque Netflix ganó como... Digo, grabó como cinco películas. Ah, ¿sí? Es el caballo. Yo me acuerdo que es de un güey que dice que... Me acuerdo que solo dice como que siempre hay tiempo para sorreír y que es como un... Este... Comediante y que le vale la verga y así, pero... No, no me acuerdo ni cómo se llama, pero ese es ese güey. Y yo casi todas las que tengo, casi todas me maman menos Jack y Jill, eso sí. Yo no la he visto, pero ahí sí dicen que es así, sí, da. Ajá. Bueno, ¿y tú, mi película? Yo, mi película favorita... Creo que... No sé si la han visto aquí, pero David estoy seguro que sí la conoce. Se llama La chica de al lado. Ah, ¿súperes? La que se... La que se... Sí. Es un peliculón, güey. No, 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 no. Esa es mi... Yo soy... Es una película noventera, como dije, una película gringa completamente. Ajá. A ver, les voy a explicar un poquito de qué se trata. Está muy creada, está muy creada. Es muy bueno. El tema es de... Ah, cuando le das el beso. Yo sabía que David le amaba, por eso dije, a ver si no dice la mierda. Spoiler, bro. Pero el chiste... Ay, ya spoileaste, David. No sabían si le iban a besar. Ya mejor cambia la película, güey. No, 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 les voy a contar, porque sí, la verdad sí me gusta un buen. Sí, sí está bueno. Se trata de un chavo, va a salir de la prepa, ¿no? Sí. Sí. No, porque es su prom, es su prom. Ah, sí, sí. Porque viene de la hardware, ¿no? No, a Georgetown. Quiere entrar a Georgetown. Y el chavo, pues, es aplicado en la escuela y todo, y tiene su grupito de dos amigos y él. Y después... No, no. Y después... No, ajá. ¿Sé qué? Se muestra una morro. Ajá, sí. Él está, pues, viviendo sus últimos días ahí de la escuela, echándole ganas y todo. No, está buscando una beca. Va a entrar un concurso, ¿no? Por una beca para Georgetown, que se lo daban a... No me acuerdo cómo era el concurso, te ibas como que escribieron una carta y concursaban. Y todo cambia cuando está en su casa y de repente sus papás le avisan que ya llegó el nuevo vecino, se acababa de vaciar una casa. No sé cómo se diga. Bueno, se... Había una casa vacía. Disponible. Disponible. Y ya llega el vecino, que resuelve a ser una vecina. Uf. Uf. Ojalá. Como de su edad. ¿Cómo se usa? Feliz, güey. Elisha. Ella es más grande, ¿no? Si fuera un delfín estaría muerto, güey. Tortuga. Ah, tortuga, perdón. Elisha Cuthbert, ¿se llama? Uy, qué chasífico, güey. Bueno, veanla. Está super linda esa muchacha. Sí recuerdo. Uy, ya se ve viejita, güey. Sí, sí, ya. Sí se ve grande. No sé cuándo es esa película. ¿Del 2004? No, antes, güey. Antes. Se ve viejita, güey. Latino al año. 2004. ¿Y? No está tan vieja ella. Soy verdadero fan. Tengo la edición de graduación. Tiene 36 años ella. ¿36? No está vieja, güey. Pero no está tan grande. Pero en esta foto no se ve bien. O sea, entonces. Ah, bueno, no, sí se ve guay. ¿En esa película cuántos tenía? Sí, ¿cuántos años? ¿20? Ese corta el pelo. Ajá. ¿20 años? Bueno, tenía 21. Bueno, pero les digo, llega la vecina nueva y está así súper guapa y se ve como de la edad del chavo y ya se saca de onda de que pues está muy, muy guapa y... Pero tenía un secreto la chava, que pues ni es secreto, pero pues se los voy a decir aquí y es que el chavo se enamora de ella y al final termina descubriendo que era actriz porno. Pero o sea, es chavita, es como de su edad y ya entonces pues ahí empieza un desmadre porque... La ama. La ama, pues... Pero va contra sus creencias. Vierda, ¿cuál es una película que me rompe? Y ya pues el güey empieza a como echar a hacer desmadre para quedar bien con ella y todo. ¿What? Sopo, no te interrumpas tú solo, güey. Es que está... Me distrajo el nudo. Ay. Y pues ya básicamente es eso la película, que se enamora de una chava que es actriz porno y pues trata de enamorarla y sale de sus ideales para conseguirlo, pero pues pasan cosas súper divertidas, cosas buenas, cosas tristes. El final es épico. Para mí el final es de las mejores y además pasan puros rolones, ¿no? Pasan... Empieza con la de Under Pressure. Es muy buena película. Esa me sorprendió que la dijeran, pero es muy buena película. Yo no me acuerdo. Ah, de hecho la tengo en mi compu, si quieres ahorita la vemos. ¿En esta? Ponla ahorita. ¿Tú no la has visto en Misteria? No, güey. Esa te la recomiendo. Es una basura. Es magia, güey. La chava en esa película se fue guapísima primero. ¿Neta? Y la película está graciosa. Y también está chida. Está muy cagada la película. Esa sí es una de las que podemos ver. Y termina muy cagado también. Y también da frases chidas, güey. Esa, güey. ¿Verdad? Solo falta un niño. Algo así. Inspiradoras. Él empezó. Sí, solo falta estú, güey. No sabemos si es romcom ni siquiera. O sea, yo tengo como un buen de romcoms. Porque me aman las romcoms. Pero creo que comida romántica, o sea, diría la de About Time. Pero no es comida romántica, según yo. Ah, la que dije. Ajá. Entonces, según yo, definitivamente, tal vez, creo que es mi película romántica favorita. ¿Cuál? Definitivamente, tal vez. Sí, sí, definitivamente, tal vez es mi película favorita. ¿Cuál? Es un pendejo, güey. No sé por qué estoy contigo. Pero se trata de que... 2008. Se trata de que una pareja se divorcia y tiene una niña. Pero... Como no se escucha eso. Y ya, la niña está medio sad. Y le dice a su papá que le cuente la historia de cómo conocía a su mamá. Entonces, le dice que no. Que no se la va a contar. Pero... Se la va a contar como en truco. Es como How I Met Your Mother. Ajá. Por eso te gusta. No, por eso te encanta. O sea, dice que... Ha tenido como tres amores en su vida. Y que le va a contar las historias de esos tres amores. Y de que la niña tenía que adivinar que ella es la mamá. Y ya. Ajá. Pero están desfasados. Creo que sí la he visto. Sí, seguro que sí la has visto. No, hasta la busqué. Pero ahorita que dijiste el tema bien... O sea, cuento... Le cuento a la niña la historia de cómo conoce... De cómo... De sus amores. Más que nada. Tiene tres amores en la vida. Y al final dice... ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi mamá? Y el chiste es que al final, este... No, o sea, sí sabe quién es la mamá. La chava. Pero dice... Oye, pero ¿por qué nunca te quedaste con la otra? Dice... ¿Por qué? Pues era mi amiga y nada más. Y descubrió que la que me amaba era la otra. Y ya. ¿Sabes cuál otra ron como es buena? De Ryan Reynolds. O sea, tiene varias. La que él era gordo, güey. ¿Cuál, güey? Sí, lo has visto. Están en la niña, güey. Y que él era gordo y regresa siendo millonario y todo. Yo no le dije... Esta nafari, sí lo ubicas a ella. Sí, la de... La comediante güera. Ajá, sí, sí, sí. Ella le hace como a su esposa, pero está bien loca. Pero en verdad... No, es prometida. Es prometida. Pero regresa a su pueblo natal, güey. Y ve a su crush de cuando eran morros. Sí. Pero él era gordo y así. Por eso la de loquería. Y era su mejor amigo, ¿no? Ajá, exacto. Eran mejores amigos. Y Ryan Reynolds llega y ya es todo... Tochizado, güey. Sí. Ya me acordé otra que me mamó, güey. Está muy bueno. La de la propuesta, güey. La Sandra Bullock, güey. Ah, con Ryan Reynolds. Sandra Bullock. Tú sabes que Ryan Reynolds... Ay, me da un chingo de risa y la escena donde... ¿Cuándo se lleva la perra, güey? ¿Cuándo se lleva la perra, güey? ¿Cuándo se lleva la perra, güey? No, a mí me da risa la escena cuando terminan abrazados desnudos, güey. Se va haciendo... Ah, que se resbalan. Ajá. Sí, esa película está muy buena. Está cagada. Ryan Reynolds tiene buenas películas. ¿Cuáles otras tiene, güey? Ah, la de... No, de comedia en general. Los Roncombs, no sé más. Loco y Estúpido Amor también es él, ¿no? No, es Ryan Reynolds. Ah, sí, es cierto. Uno es güero y uno no es güero, güey. Sí, uno es poreno, güey. Uno es latino, güey. Uno es canadiense. ¡Guau! Qué específico. Se pelean por eso. Qué racista, güey. ¿Cuál es de comedia de Ryan Reynolds? Deadpool. Güey, Deadpool es buena, güey. Es de amor, güey. La uno es de amor, güey. Ah, salió una película. De hecho, sí. Todo el desmadre es por la muerte. Ah, güey. Es una rompa, güey. Salió el 14 de febrero, ¿no? O sea, ¿neta? A mí la dos me quiebra bien, cabrón, cuando... ¿La dos? Sí, sí es la dos. No cuando la matan, cuando... La dos es la de Cable. Ah, al principio, ¿no? No, al final, güey, cuando... ¿Ves que está como la chava como en un... De que ya se murió, está como en una habitación y no puede pasar él con ella, güey. ¿Que por qué le dice que no es... Spoiler. Ajá, ahí me rompe bien, cabrón, y pasa la... Spoiler. Spoiler. Spoiler, by the way. Pero sí me rompe y aparte pasa la de... Spoiler, que te muere. La de Take On Me. Oh, wow. La canción. Pero la versión de... Take On Me. Buena roda, güey. Buenísimo, mejor que esa. ¿Cuál? ¿Cuál dice, güey? ¿Qué te lo voy a decir? Detective Pikachu, güey. ¿Esta también? No, es Reynolds. Solo por eso la quiero ver en inglés. Ah, sí, obvio. No, ¿quién la va a ver en inglés? ¿Cómo se llama el niño? Todos los niños. Además, para ver a Omar Chaparro, güey. ¿Qué? Ah, güey. ¿No va a ser Omar Chaparro? Sí, güey. Él está rompiendo ese güey. No, güey. Él es el entrenador de Charizard en la película. ¿Qué? ¿Quién va a ser el Detective Pikachu? Ve en Rhinos. No, en español. Ah, sí, sorry. Es que es como el... Va a ser Eugenio de Rhinos. Sí, claro, como el burro, güey. Va a ser Eugenio de Rhinos. Ah, Shrek es una buena ronco. No, fúgale, hijo de tránsito. Shrek es una buena ronco. The Shrek son muchísimas. No, entre todas las categorías. La tres también está buena. Es como la era de Jeno. Las primeras dos son buenas. Las otras son más. La tres es excelente, güey. Cuando se van en el barco a buscar... Ah, la tres es la de Arturo. Está chida, güey. Güey, la tres es muy buena, güey. La de Arturo no. Te odio. Güey, el peor que antes era la cuatro, güey. Yo, 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 yo... Las cuatro siempre son ya extra, güey. La de Toy Story 4 seguro va a estar bien mala, güey. I'm just saying. Sí, yo sé. Ya está muy extra. O sea, acabaron perfecto. Sí, güey, la tres. ¿Sabes qué es lo peor? La quiero ver en inglés porque hay dos comediantes que van a salir ahí. Maldito nazi. No, Toy Story ni la quiero ver, pero la quiero ver en inglés porque son dos comediantes que son muy buenos. Y el nazi. ¿Cómo vamos, David? Vamos a pasar con el qué prefieres para acabar con este podcast, güey. ¿Tienen algún qué prefieres? O voy buscando mientras en la app algunos. ¿Cómo que qué prefiero? O sea, nada más para acabar. O sea, pero no puedo inventar. Cinco preguntas de qué prefieres. No, o sea, bueno, yo tengo una... Sí, cinco preguntas. Sí, y cada quien responde, güey. Es qué prefieres, Picoso. ¿O es romántico? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con romántico? De todo lo que puede entrar en el contexto. Ah, Flaming Hot. Me percute en mi alma. El limosí se rompería con un... ¿Qué prefieres, Picosa? Ah, mira, esa está cagada. ¿Qué prefieres? ¿Ser el peor jugador de un equipo ganador o el mejor jugador de un equipo perdedor? Ah, el peor. El peor. No, yo el mejor de un perdedor, güey. Depende, ¿me pagan por ello o sí o no? No, no, eso es diferente, güey. No, no, eso es diferente, güey. No, pero es indiferente. No, ahí sí. Mira, por ejemplo... Esa es la situación por la que te pagaron lo mismo los dos. Escucha, escucha. Messi es el mejor en un equipo perdedor en Argentina, bro. Ah. Prefiero ser Messi que... Que coentrao, güey. En el Madrid, bro. O en Portugal, güey. Es que yo prefería ser el mejor porque además en el equipo perdedor, otros te van a amar, güey. Ajá, es que eso también está como Raúl Jiménez ahorita, güey. Y pongamos que te pagan lo mismo los dos para que no haya ese problema de cuál te paga más. Yo sí me mantengo, el peor en el mejor. Ah, yo no sé, güey. ¿El peor en el mejor? Sí. O el peor en el ganador. Yo prefiero ser el mejor. No. Es que bueno, también el mejor. Tú puedes ser una basura. Ajá, puedes ser una basura. Porque no quiere decir que seas malo, solo que eres el peor en un equipo talentoso. Y el otro quiere decir que puedes ser una basura, pero eres el mejor entre una basura. Pero la mejor basura, güey. La mejor basura. Creo que el lodo tiene un punto, güey. Puede ser muy talentoso, pero igual hay 10 güeyes más talentosos. Sí, creo que el lodo tiene un punto. El peor en el mejor y te sigues manteniendo es que no eres tan malo, güey. Sí. Bueno, yo me quedo con mi respuesta de ser el mejor en el peor. Yo igual. Pero acepto mucho lo que... A ver, entonces es el peor en el mejor, el mejor... En el peor. El peor en el ganador. El peor en el ganador. Yo el mejor en el peor. Yo el peor en el ganador, güey. Peor también. O sea, nosotros... Fue empate, ¿no? No, no, no. Hubo dos. Uy, cuenta bien, cabrón. De mejor jugador en el peor. Y cuatro que... Ah, sí. Ganó peor. Peor en el mejor, ¿no? Ajá. A ver, vamos a ver. Estamos en el 34%, güey. Te dije, güey. Somos especiales. Somos especiales. A ver, vamos a buscar otra. O si a alguien se le ocurre una... Somos especiales. Me rompió eso. Lo que le dicen a todos sus hijos. Yo tengo una muy simple, pero es dura, bro. ¿Va a llorar alguien? ¿Llorar o no llorar? Nada. Verga. Está en tañero, güey. ¿Qué te parece? Está una pendejada. Uy. Uy. Fíjala. Fíjala. Creo que te rompió, bro. Sí, él dijo, está buena. Esa cita que... Eso es chido. A ver, ¿qué prefieres? ¿Vivir 10 vidas de 100 años o vivir una vida de mil años? Vivir 10 vidas de 100 años. Una vida de mil años. No, más. Una vida de mil años vas a ver a todos morir. Morir, ajá. Por eso soy infinito. Está bien triste, güey. Yo soy infinito, güey. Me cambio 100 veces. ¿Diez veces te puedes enamorar, güey? Diez veces. Ay, mil años, ¿no? En mil años. Pero vas a ver cómo se mueren todos. Pues así es la vida, bro. ¿Dónde te va y la gente te va? Yo siento que también preferiría la de mil años porque sentiría... Bueno, es que... Yo, aparte... Espera, no tiene sentido. Ahorita que lo empiezo, los dos son lo mismo. No. Pero sería diferente. Porque no recuerdas nada de las otras vidas. Sería una diferente persona. Sí. Eso es más padre eso. Sí, porque además, en una vida puedes ver a alguien bien cabrón, güey. Hay gente que en la vida de mil años se hace un pinche nano, güey. No, pero tienes un chico de... Toda tu vida, güey. Imagínate que eres mil años tú ahorita. Yo no lo haría. Así que la de mil años. Está horrible. Pero imagínate que te haces bien cabrón en la de 100 años a los 95, güey. O algo así, güey. Y te mueres luego de cáncer. ¿Quién se hace cabrón a los 95, güey? El de Kentucky, güey. Cabrón ya estaba muerto cuando su restaurante hizo famoso. Yo una... Chabelo, güey. ¿Una de mil? Una de mil. A ver. Bueno, ya. Pasamos a respuesta final. Una de mil porque, bueno... Ajá, mil. Porque yo creo que al no olvidar vas a tener un montón de experiencias de distintas épocas. Y aparte vas a ver cómo avanzar. O sea, vas a ser una verga. Pero también cómo envejeces. Te traumarías, güey. No, yo digo que envejeces como... ¿Como los 100 años? No, como los 100 años. O sea, no vas a envejecer si eres los 80 y todo lo que te queda ya está bien. Tienes 10 años. No, yo creo que van a ser... O sea, vas a tener 20. Yo creo que los 200 son tus 20. No, mames. Sería el mejor futbolista de la historia, güey. No, pero ese 100 años... Sería inmortal, güey. Pero está horrible porque vas a ver a tus barras de 20 años morirse, güey. Está chido, güey. Es como un 20 a mi voto peor, güey. A ver, a tu familia morir, güey. A tus amores morir, güey. A tus mil familias vas a tener, güey. Respuesta final, Ludo. Mil años. Mejor piensa cuántos amigos vas a hacer. Sí, güey. Todos los raptos van a morir. ¡Oh! Hasta yo... ¡Wow! Direct desapedrada. Y todos se van a morir. Es horrible. Todos se van a morir, güey. Prefiero yo morirme casi en años. No, yo no... Bueno, entonces, mil años. Cien años. Cien. Mil años. Mil años, güey. Mil. Cien. Son cien, güey. Son diez veces cien. Está mejor. En el... De nuevo volvimos a quedar en el 47%. ¿Tienes los de mil o los de cien? Los de mil. Somos especiales, güey. A ver. No en el buen sentido. No. Te la verga. Está cagada, güey. Te la verga. Nada, voy a decir esta sola porque está cagada, güey. Que tus dedos sean del largo de tus piernas o que tus piernas sean del largo de tus dedos. No, pues que mis dedos sean del largo de tus piernas. ¿Quién va a querer tener unas piernas de este tamaño? Pero no te vas a poder mover igual, ¿no? No, güey. Mínimo puedes hacer esto, güey. Bueno, podrías caminar con las manos, ¿no? Te puedes cortar... Pero ¿por qué tendrás la necesidad de caminar con las manos? Te puedes cortar los dedos, güey. ¿Qué es eso? ¿Por qué caminarías con las manos? No quiere decir que... Bueno, sí, sí, con las manos. No, también. Pero el otro dice que no puedes caminar. Ajá, no, o sea, pero andarías cargando un buen, güey. Pero el otro dice que no puedes caminar. O sea, sí, sí. Piensa esto, güey. No podrías ni avanzar, güey. Exacto. Bueno, sí, sí, está mucho más feo. No podrías ni jugar fútbol con... Sí, sí. O sea, es ser un milleto, ser un deforme. Exacto. No, güey, porque los dedos son los puedes cortar, güey. No hay pedos, güey. No hay pedos, güey. O sea... Si no está tan fácil decir... No voy a cortar un dedo, güey. No, si puedes, güey. Cirugía. Te puedes cortar la mano, güey. Que te duelba en un mes y ya... Yo digo que es asa de las altes. Ok. Skip. Vamos a buscar otra. No, ya la preguntó el gato. Ya me va a dejar pensando toda la noche. Ya no voy a poder dormir. Con todos mis dedos en forma de pata. Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Comer chocolate con sabor a caca? ¿O caca con sabor a chocolate? Caca con sabor a chocolate, güey. Se te va la idea y ya, güey. Sí, güey. O sea, ¿de qué me...? No, güey. No sé. Espera, no te vas con esto. ¿Ya viste cómo se hizo el chocolate? Pausa, pausa, pausa. Güey, ¿de qué me sirve comer algo que me mamas y sabe a mierda, güey? No, pero... Pero es comida, güey. Es comida, güey. Pero igual sabe a mierda. O sea, no, imagínate, güey. La muerte. O sea, sí, o sea... Te puedes comer mi mierda que sepa a chocolate, güey. Pero es mi mierda, güey. Prefiero la mierda. Sin pensarlo. Yo prefiero la mierda. Güey, o sea, es que... Tienen un punto. Ajá, güey. No te puedes arrepentir así como que... No, o sea, es como si llega alguien y te dice... Te vas a comer a huevo, algo de estos dos. Y no más, pues si el chocolate... Aunque sepa culero el chocolate, te lo acabas en chinga y ya, güey. Sí, guasqueas. Ajá. Es una caquita, güey. Sí, sí es la mía, que yo sé lo que como, sí, jalo, güey. Exacto. Puede ser que si es la mía, sí. Si es la de veneras, no. Se comería en su propia caca. Si fuera chocolate, sí. Si fuera chocolate, no mames. Sí, güey. ¿No me invitan? Ay, no me invitan. ¿Qué es el de encerrarme? ¿Qué es el de sandwichés, güey? ¿Qué es el sabor Nutella, güey? No, el de encerrar es Nutella de mierda, güey. Güey, no. Es que no, no, güey. No, güey. Bueno, cuelga, no. A ver. Es que todavía estoy roto porque creo que no... Güey, es que imagínate que le das una moredita al chocolate y te vomitas. Güey, es tu caca, güey. Es que el otro, pero es chocolate, el otro es caca, güey. No lo sé, güey. Bueno. Listo. O sea, si estuviera chocolate, le harías así como de... Respuesta final, güey. Este... Caca con sabor a chocolate. Es un mendigo, güey. Respuesta final, misterio. No, pues mierda con sabor a magia, güey. No, yo el chocolate, no me importa. El chocolate, güey. No me importa el sabor, güey. Pastel sabor chocolate, güey. No. Yo voy a decir que depende del contexto. O sea, si es tuya, sabes lo que... Güey, pero si es del mimo, así saliendo de las alas. O sea, si ves que es del mimo y ves que lo están haciendo. Pero va a ser el chocolate, güey. Pero va a ser el chocolate, güey. No, ahí no está. Pero la... Pero por ejemplo... Si sabe a chocolate, huele a chocolate. Pero por ejemplo... No, nunca dicen que huele a chocolate. Por eso estoy especificando. Si huele a chocolate y sabe a chocolate, es chocolate. Pero por ejemplo, si el mimo saliendo de las alas ya es un caldo, güey, no. Es como leche con chocolate, güey. A ver, vamos a ver. Ahora sí nos fuimos especiales, güey. 75% escogen esa, güey. Porque tiene más sentido, güey. O sea, la caca con sabor a chocolate. Yo en todas he salido en la mayoría. También pendejos, güey. Es que, güey, el comercial era, ¿no? Luis, no mames, tu caca, güey. Es que, güey... Pero cuando... Es como si fuera un fudge de chocolate, güey. ¿Estás de acuerdo? Es como si fuera un fudge de chocolate, güey. Tu puta caca, güey. Son cinco al final. Pero pones en el reflín y se te olvida, güey. ¡Ah, un pastelito de chocolate! Porque lo primero que hago cuando cago es... Pero ya sabes que vas a ver a chocolate. Ya no te tendrías que limpiar, no dice. Pero ya sabes que vas a ver a chocolate, güey. Pero es más fácil engañar a la vista que a la lengua, güey. ¿What? O sea... ¡Pum! No, cabrón. ¿Por qué está ahí? ¿Tú se colocó un cimer? ¿Nunca has comido algo así que se vea supercabrón, pero que sepa con él? ¿Qué tal si te mierda? O algo que se vea muy cabrón. ¿Y estás mordiendo algo corriente como un chocolate? Pues lo que yo digo... O sea, si están... ¿Y qué tal si estás poniendo? ¿Y sabes que es cacao, güey? ¿Sabes? ¡Cacá! 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 ¿Qué tal si es tu cajita y la hacen con el cubito, güey? ¡Ese güey es mejor de la... ¡Él es mi jugador favorito! ¡Va a leer jugadores! ¡Ya, ya está! ¡Vamos, a mí mí me dio jugador! O sea, ¿quieres guisar cacá, güey? ¡No, no guisar! ¡Wey! ¡Los bravis no se guisan, güey! ¡Ya! Y esta es la siguiente pregunta aquí. ¿Van a ser cinco ahorita en este episodio para acabarlo? Vamos tres. Esta es la cuarta. ¿Tener un dragón o ser un dragón? Ser un dragón. Tener. Tener. O sea, pero si soy un dragón, yo no me puedo hacer, ¿no? Ajá, es lo que iba a decir, güey. No, así como... O sea, es como Jake Love y el dragón accidental. Así como Naruto al QB, güey. Ajá, ¿si soy como Jake Love? Soy un dragón, güey. Ah, yo, güey. Ah, si me puedo transformar. Imagínate, así, cheto, güey. Esto está chido, ¿no? En cambio... Bueno, también está choso, pero... Yo prefiero tener un dragón, güey. Es que lo montas y te ves chetadísimo, güey. Es que son de dragón. ¿A cuántas morras que te ven acá? Pero también que sabes si el dragón sea un salvaje y te mate ya, güey. Pero imagínate que tú eres el héroe siendo el dragón, güey. No, que llegues en el dragón, güey. Ah, yo digo que tener un... En el contexto que parecía era ahí, tener un dragón, dragón, güey. Ser un dragón. Imagínate, llegaron pinchando en tu pinche dragón, güey. Las bajas del Lamborghini, subes al dragón. En el Valet Parking, güey. No, güey. Se va, güey. Se va volando, güey. Te imaginas que llegas pronto. Le avisas que venga por ti, güey. Así pasa por mí a las 13 de la mañana. Oye, papi. En la... Imagínate escupir fuego, güey. Uber, dragón. No forzosamente, güey. ¿Eh? Puedes escupir otras cosas. Ludo, respuesta final. Tener un dragón. Tener un dragón. Tener un dragón. O sea, no puedo ser humano y me convierto en dragón. No. No, en el contexto que aparece ahí, no. Eres dragón para siempre. O sea, solo eres un dragón para siempre. Ajá, exacto, güey. Y te tenemos. ¿Tener también? Es que me da que no se contestó a cambiar, güey. Pues ya tener, güey. Sí, no me puedo volver a ser este dios. Si te puedes convertir, está pasado de verga, güey. Sí, 70% escoge esa. Es cubi, güey. ¿Qué es risquetos, güey? Es algo de español. Quítalo, güey. Ahí estoy, güey. No, espérate. Dila, pero no lo vamos a entender, güey. ¿Qué es risquetos? Busca, alguien busque qué es risquetos, güey. Así, con cara de risquetos. Pobre, de ti sí sale una mierda. No, no, no. Vas a ver. Está chiva. Está chiva. La otra opción está chiva. Y la otra depende mucho de qué sea risqueto. Son como chetos. Eww. Son chetos. Son chetos. Es tu programa cheto. A ver, ya. Esa es la última pregunta del podcast, amigos. Cámara chetos. ¿Tener los dedos manchados de chetos para siempre? No. ¿O sentirte sexualmente atraído por la fruta? Hay gente que ya es atraído por la fruta, güey. Que lo usa en cubete. O sea, pues hay gente que sí. Sí, pero ¿tú qué prefieres? ¿O la fruta? No, la fruta, güey. Los dedos. Güey, ¿qué has con los dedos? Sí, güey. Sí, yo también. Si me caga trae sucia. Porque la fruta pues te das, ¿no? Imagínate cuando sales con la mujer de tus sueños. Ajá, ajá. Es exacto. Te pones guantes, güey. No. Prefiero besar una manzana todos los días. Tómame. Imagínate, güey, que vayas al pinche superama y siempre estés paratecas, güey. Además vas al baño y te dejas el cheto con chetos, ¿no, güey? ¿Qué? Pues si quieres tener todo bien. O sea, en el superama vas al sueño. Te tocas el cheto con los chetos. Pero depende de qué tan sensualmente traído, güey. O sea, imagínate que tocas una... Ahí te va. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero son chetos flaming hot. Entonces siempre te va a arder. Ah, fuck. No, pero imagínate que toques una fruta, güey, que vengas, güey. Ajá, que te quiera un plátano, algo así, güey. Ven el gaso, haces eso, güey. No, yo creo que yo sí la fruta, güey. La fruta, güey. La fruta. También la fruta, pero depende qué tanto, güey. Cualquiera que prefiere el queso que... Pero es que lo que sea, según yo, te aguantas, güey. O sea, es como... No hay manera de que te vuelvas loco por algo así, güey. O sea, no hay manera de que te vuelvas loco por algo así, güey. Nada más te llama. Ajá, te llama, güey. No es como... Evitas las flores. O sea, ves un plátano y te lo metes, ¿no? No, güey. O sea, no. Eso ya es otro contexto, güey. No, la fruta. Fruta. Peor de los casos, que sea como en American Pie. Le haces un huele a la sandía y ya, güey. Uy. Exacto, güey. Ajá, exacto. Peor de los casos, güey. Primer episodio de esta segunda temporada. Vamos a despedirnos con una canción de Map. Nos las voy a presentar ahorita para que la escuchen. No se vayan del podcast todavía. Y nos despedimos. Yo soy Daniel. Daniel22h en todas las redes sociales. El Cors o Cops. El Cogblock. ¿El Blanco o el nombre raro? Aldo, alias Caldito. Y Misterio. Rey de todo lo bueno y lo malo. Que tiene cabina, David. Y nos escucharemos en la siguiente semana. Si Diosito quiere. Feliz Semana Santa. Hoy con mi carne. Hoy. Hoy con mi carne. Hoy con mi carne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.